Salgo a buscar amor sin poder encontrar Salgo a buscar amor sin poder encontrar A un amor con alma de bien, fiel y de corazón A un amor con alma de bien, fiel y de corazón He pasado yo el tiempo sin poder encontrar He pasado yo el tiempo sin poder encontrar A un amor con alma de bien, fiel y de corazón A un amor con alma de bien, fiel y de corazón Un amor yo busco a mi vida, un amor yo busco Un amor yo busco a mi vida, un amor yo busco Un amor yo busco a mi vida, un amor yo busco Un amor yo busco a mi vida, un amor yo busco Salgo a buscar amor sin poder encontrar Salgo a buscar amor sin poder encontrar A un amor con alma de bien, fiel y de corazón A un amor con alma de bien, fiel y de corazón Muchos duermen y soñan con varios amores Muchos duermen y soñan con varios amores Yo solo busco a un amor, fiel y de corazón Yo solo busco a un amor, fiel y de corazón Un amor yo busco a mi vida, un amor yo busco Un amor yo busco a mi vida, un amor yo busco Un amor yo busco a mi vida, un amor yo busco Un amor yo busco a mi vida, un amor yo busco Un amor yo busco, un amor yo busco Un amor yo busco